¿Para la Argentina con qué nos vamos a encontrar hoy? Nos vamos a encontrar con dos columnas gemelas de los columnistas políticos de la Nación y Clarín sobre el tema de la vacuna. Sí, que ya no es el problema, el problema es el gobierno. No se rinden, no se rinden, es decir... ¿No les basta que la revista científica más respetada del mundo haya dicho que tiene una efectividad del 91,6% sin efectos secundarios? Eso tampoco es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno empezó a aplicarla antes de que tuviera ese resultado. Sí, algo que sucedió con otras vacunas también. La vacuna de Moderna en Estados Unidos se empezó a aplicar antes de que se publicara en una revista científica, porque en realidad son dos vías paralelas. La de las organizaciones y agencias estatales que tienen que establecer a través de los datos si una vacuna o un remedio se puede dar o no, y la de las revistas científicas que usando los mismos datos tienen que decidir si las publican o no. Pero una cosa no depende de la otra. No, bueno, pero en el caso de la vacuna rusa lo que plantean estos columnistas es que no entregaron la información para ser evaluada por los organismos internacionales de Estados Unidos y de Europa. Ahora, yo no sé si Pfizer entregó sus resultados a los organismos volvedores de China, de Rusia, digo, hay un empecinamiento en buscar el aspecto negativo del tema que está tiñendo toda la política argentina, ¿no? Y es ignorar que estamos viviendo la crisis sanitaria más grave de un siglo, desde la mal llamada gripe española de exactamente hace un siglo, no ha habido una emergencia equivalente en el mundo desde entonces. Y es, hay un artículo reciente de un experto yugoslavo en temas de salud y bienestar que dice, es el acontecimiento global por excelencia. Digo, la idea de que esto termina con la globalización es una idea tonta, al contrario. No ha habido un acontecimiento global más completo que esta pandemia. Y cuya gravedad es mucho mayor que la de una guerra, porque las llamadas guerras mundiales involucraron a un puñado de países. Nada más. Digo, en la Primera Guerra Mundial estaba Rusia, estaba Francia, estaba Prusia. Sí, Japón. Japón. Entró a Estados Unidos al final. En la Segunda. Y nada más. Y bueno, en la Segunda Guerra Mundial los países ocupaban Europa por el nazismo, pero de todos modos... Sí, se reducía de lo que sucedía en todo caso en el continente europeo, en el norte de África y Medio Oriente. Y el escenario del Pacífico luego en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Pero a los argentinos, a los australianos, a los brasileños, no... bueno, no nos caían bombas. No, los brasileños mandaron una brigada a pelear en la Segunda Guerra Mundial, los argentinos no. Pero nada más que eso. Sí, claro. En cambio, no, incluso, digamos, para algunos países la guerra fue, desde el punto de vista económico, una bendición. Así es. Porque permitió un incremento de ciertas exportaciones que eran más necesarias que nunca en los países sin conflicto. En el caso de la Argentina, con la leche, los huevos, la carne, el trigo, la famosa polémica entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que Estados Unidos se presionaba a la Argentina para que rompiera relaciones con el eje, y Gran Bretaña se oponía. Porque si la Argentina rompía relaciones con el eje, los barcos que llevaban los alimentos argentinos hacia Gran Bretaña iban a ser torpedeados por los submarinos alemanes. Así es. Y hay toda una correspondencia entre Roosevelt y Churchill y sus funcionarios de más alto nivel, Samuel Wells, Cordell Hall, el embajador británico Kelly, donde se planteaba una discusión a fondo sobre este tema. y la Argentina tuvo ingresos muy importantes en esos años por las exportaciones, e incluso, digamos, la imposibilidad de importar algunos productos industriales produjo un crecimiento, digamos, de industrias locales, que tuvo luego una expresión muy importante durante la década del peronismo, que se montó sobre ese ruino, que había comenzado antes durante la guerra. Bueno, nada que ver con esta situación. Acá las bombas caen en todos lados. Acá caen en todos lados. En algunos países caen peor que en otros. Ignorar la gravedad de esta situación mundial es un acto de mala fe intelectual. No se puede caracterizar de otra manera. Porque, digamos, por ramplón que sea a nivel de algunos columnistas, no de otros, el más ramplón de los columnistas de la trifecta tiene suficiente formación e información como para saber lo que yo estoy diciendo. Por supuesto, hay un engaño, digamos, hay un engaño, digamos, entre el medio y su audiencia y no entre la fuente y el medio, digamos. Exactamente. Y es absolutamente deliberado. Sí, 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 sí. Me parece grave eso. Es difícil de manejar para el gobierno. Como decíamos en la última columna, con buen criterio el gobierno no se ha embarcado en una disputa en ese nivel, no ha bajado ese barro. Y, bueno, además, como de costumbre, se hace foco en la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque puso un tuit, digamos, celebrando que la vacuna Sputnik haya sido aprobada por The Lancet. Y eso parece que es imperdonable. Y es una politización de la vacuna. Politización de la vacuna, politización de la pandemia, y en definitiva, lo que están reprocheando es la politización de la política. Eso es lo que no se perdona. Digo, la idea es que todo tiene que estar regido por la economía y la economía tiene que estar regida por los intereses de los mayores actores nacionales e internacionales. Eso es lo que está ahí en el trasfondo. Ahora, me parece, tengo la impresión, y esto es, por supuesto, tentativo y es una opinión, que la batalla de la vacuna desde el punto de vista de la confiabilidad, de la confianza pública, está perdida por la oposición y por la trifecta. Sí, y a medida que pasa el tiempo va a ir perdiendo cada vez más porque la vacuna en los países donde ya se está vacunando masivamente está mostrando efectos. Está mostrando efectos concretos y tangibles en pocas semanas. En Israel, por ejemplo, se redujeron las internaciones, se redujeron ya incluso las muertes, y está pasando lo mismo en algunos lugares de Estados Unidos donde hay un mayor porcentaje de gente ya vacunada. Bueno, hay un informe del New York Times de esta semana que plantea que la eficacia de la vacuna es superior a lo que se ha dicho porque cuando se habla de la eficacia y de la seguridad de la vacuna se contempla como negativo hasta la irritación del brazo después de la aplicación hasta la fiebre que puede producir de... Todo eso se lo consideran efectos secundarios. Efectos negativos. Efectos negativos. Y lo que dice el New York Times es que en realidad para hablar de la eficacia y de la seguridad lo que hay que medir es la cantidad de hospitalizaciones y de muertes. Ajá. Y que esa es la verdadera medida. Y que si esa es la medida la eficacia es del 100%. Es que es así. Hoy más temprano comentábamos Horacio que si uno suma todos los ensayos clínicos de fase 3 que se están haciendo que ya a esta altura creo que son 8 o 9 vacunas y que suman decenas de miles de personas o hasta cientos de miles de personas en todo el mundo Cientos, cientos, cientos. No hubo una sola persona que falleciera por coronavirus luego de participar de esos ensayos. Es decir, luego de darle tres semanas obviamente a la última dosis para completar la inmunización. Ni una. Eso es lo que eso es lo que dice la nota del Nueva York Times. Eso es extraordinario. Sí. Eso es extraordinario. Entonces digamos bueno esa batalla me parece que está que está perdida para la oposición y para y para los medios sensacionalistas. ¿No? La pregunta es si esa derrota los llevará a hacerse algún tipo de replanteo sobre su estrategia o van a insistir con lo mismo. No, no, no está claro. Digo, las columnas de hoy de los principales columnistas de dos de los tres diarios de la trifecta muestra claramente que no. Esa es la respuesta. Que siguen. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo que pasa es que me parece que pierden credibilidad. Después, el otro tema, digamos, que se está planteando que que la cámpora está este, desplazando al sistema de salud para aplicación de la vacuna es directamente falso. Sí. digo, lo que lo que está haciendo esa organización y no solo esa organización, también otras organizaciones es este orientando y acercando para que se pongan en contacto con el sistema de salud, para que se anoten este digo vos sabes que hoy en día para realizar estas campañas de vacunación masiva que se están organizando en todo el mundo uno de los modelos que se sigue es el modelo africano porque África en los últimos años tuvo que hacer campañas de vacunación de toda la población de la lévola y demás y el nivel de organización más efectivo según estos modelos que se están investigando es el nivel comunitario digamos lo que hace que la gente se vacune es que haya alguien de su comunidad un referente alguien en quien confíe que se vacune que los lleve que los acerque que les diga cómo se tiene que hacer en algunos casos incluso se va casa por casa y eso resulta más efectivo que cualquier campaña mediática o que cualquier campaña que se hace a nivel superestructural pero además digamos la militancia política y no solo la cámpora otras organizaciones también desde hace años trabajan en los barrios ayudando a las personas que no tienen una formación suficiente en tema de manejo de computadoras o de teléfonos inteligentes para que se puedan anotar en los distintos programas los ayudan a anotarse ¿te acordás que durante el gobierno de Macri con el tema de la asignación universal habían hecho una serie de avisos donde se veía a un pibe o una piba con la computadora enseñándole a la abuela cómo se hacía el trámite bueno la militancia hacía eso así es y si lo hacía hace unos años cuando no había una situación de emergencia como esta es lógico que lo haga en esta situación ahora eso es visto como si fuera bueno como si fuera lo que es militancia política y en consecuencia inadmisible porque lo que quieren es despolitizar la política para que todo sea economía y que dentro de la economía todo sea lo que pretenden los grandes grupos económicos así es Horacio bueno bueno muchísimas gracias como siempre por esta reflexión por la charla y volvemos a hablarnos el viernes entonces exactamente chau un abrazo muy grande hablábamos con Horacio Barbizki